¿Qué es el gobierno de Cambiemos? Al inicio del año lectivo, al inicio de clases y de la negociación paritaria, el gobierno de Cambiemos relanza la discusión sobre las reformas educativas necesarias y oscilando siempre en responsabilizarse, responsabilizar a los docentes por la situación crítica actual y buscando la discusión de los modelos en modelos exitosos a nivel internacional, hacia afuera, de buscarlos adentro, buscar algunas experiencias exitosas adentro. Generalmente la retórica del gobierno año tras año, al inicio de clases, es culpabilizar a los docentes y buscar en los modelos exitosos, en particular el finlandés. Hay una parte importante del modelo educativo finlandés que se tiene que considerar que es que ellos tienen un consenso sobre que no es solo la escuela o la educación la que logra los resultados de una educación de calidad. No es la institución escolar solamente, sino que es la institución escolar dentro de una trama de políticas sociales, de protección social virtuosa, que digamos así, toca el tema de la desigualdad social, toca el tema del acceso al derecho a la educación desde distintos aspectos, de distintas aristas. En cambio la escuela argentina está sobreexigida y sobredemandada para lidiar con la exclusión, con la desigualdad que son los temas cotidianos de la escuela y se le exige que resuelva todo eso a una sola institución. Creo que eso es algo que en la comparación se puede tomar como algo muy importante. Lo otro es, la idea está, que el gobierno instaló mucho, de copiar modelos. Yo creo que eso hay que problematizarlo. En general, en el debate público en general, es imposible copiar modelos. Obviamente la historia de las políticas públicas y la política educativa en particular es una saga de contactos, de referencias a nivel internacional. Nosotros, la Argentina, tiene que mirar y tomar lo mejor de las experiencias internacionales, en el caso finlandés, por supuesto, y muchos otros, pero no bajo la idea de copia o de injerto, de tomar tal cual un programa y aplicarlo, sino más como diálogo. Un diálogo entre experiencias que funcionaron muy enraizadas en procesos sociales específicos y que nosotros podríamos dialogar críticamente para apropiarnos y actuar en nuestro repertorio local. En Finlandia, la docencia como profesión tiene un respeto social, tiene una legitimidad. Los docentes no solo se busca que estén bien formados, sino además se toman medidas para que los docentes tengan la posibilidad de estar motivados dando sus clases, tengan autonomía relativa, una autonomía mayor que la que les da el sistema educativo argentino, hay que decirlo, en relación a los contenidos que pueden dar. También se buscan medidas que tienen que ver con reducir el tiempo de los docentes en clases para poder trabajar fuera y se reconoce el tiempo en el cual planifican sus estrategias, planifican sus clases, sus secuencias didácticas, y ese grado de autonomía relativa y creatividad está apuntado para que también ellos estén motivados, no solo los estudiantes, sino también los docentes. Entonces, sobre la profesión docente, los finlandeses trabajan no solo en la parte de sueldos altos, que también los hay, sino en algo previo que después se traduce en los salarios altos, que es la legitimidad social de la ausencia como profesión. Si uno mira lo que hizo Cambiamos en los cuatro años, cada vez que inicia la discusión paritaria, el inicio de clases, despliega una campaña de difamación a los trabajadores de la educación todos los años, que es tremenda. La frase, caer en la educación pública, dicha por el primer presidente producto de la educación privada, tiene una fuerza, una contundencia del desprecio, que es un mensaje que se extiende hacia la población en general.